Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saludo aquí nuevamente Luis Enrique García y hoy los saludo desde Santa Marta, Colombia, un lugar hermosísimo, paradisíaco. Bueno, de repente voy aquí a mostrarles un poco el paisaje. Estoy aquí en la playa del Rodadero, unos hermosos hoteles. Hay pues poca gente, en realidad estamos en temporada baja. Hola, pues hoy es 8 del mes de febrero, por lo tanto es un poco bajo la temporada aquí. Y bueno, no quería desaprovechar este hermoso paisaje para llevarles un mensaje muy importante y que venía reflexionando hace algunos días. El tema de hoy es si realmente tú sabes para dónde te diriges en multinivel. Si tienes claro qué es lo que quieres hacer con tu negocio. Tal vez te dijeron cuando ingresaste a esta industria que ibas a hacer mucho dinero. Tal vez le dijeron que ibas a tener el carro de tus sueños, que ibas a tener mucho tiempo libre y para dedicarle mucho tiempo a tu familia. Pues déjeme decirle que te dijeron totalmente la verdad. Es muy cierto, pero para poder alcanzar esos sueños y poder hacer realidad lo que tú te has propuesto en tu negocio, debes fijarte objetivos, debes fijarte metas. Si es que no tienes objetivos, pues estás disparando para todos lados y realmente no estás haciendo nada en tu negocio. Ya sabes que en los últimos videos hemos visto y te he hablado mucho sobre la planificación, sobre cómo poder organizarte. Y esto es realmente el interruptor de acción para tu negocio. Y si tú colocas, y si quieres colocar acción en tu negocio, lo primero que debes hacer antes de hacer un plan de trabajo, es colocarte objetivos. ¿Qué quieres lograr este año? ¿Qué quieres lograr durante los siguientes seis meses? ¿Qué quieres lograr dentro de la siguiente semana? ¿O qué quieres hacer hoy? Si tienes eso claro, créeme que las cosas se van a dar. Pero simplemente si estás metido en un autorrespondedor, si estás metido todo el tiempo en internet, haciendo tal vez reuniones de degustación en casa, o reuniones de hotel, independientemente de lo que estés haciendo, tal vez llegue el fin de semana y digas, pues pucha, no he hecho nada en mi negocio, no tengo resultados, estoy trabajando, trabajando todos los días, pero no tengo ni un solo patrocinado, no tengo ninguna persona en mi lista de prospectos, y realmente lo que siempre hemos hablado, es que te sientas ocupado, pero no estés siendo nada productivo. Y realmente, pues, se sabe que eso es un negocio, y el negocio se trata es de tener dinero. Si no estás apuntando a tener dinero, a tener resultados en tu negocio, pues déjeme decirle que tampoco vamos para ningún lado. Entonces, en el video de hoy, te voy a decir exactamente cuáles son los pasos exactos que debes tener para poder armar tus objetivos. ¿Qué características deben tener esos objetivos? Mira, primero, la gente no tiene lo que quiere, porque realmente no sabe lo que quiere. Lo repito nuevamente, la gente no tiene lo que quiere, porque no sabe lo que quiere. No sé si me entiendas bien. Sí, si no tienes usted definido. ¿Qué quieres lograr esta semana? No tienes ese rumbo definido, pues realmente las cosas no se van a dar. Y el de allá arriba, el Todopoderoso, créeme que no le va a conceder nada, porque tú no te lo has pedido. Pero para poder pedir las cosas también, tienes que colocar acción. Y eso es lo primero que debes tener en cuenta antes de armar tus objetivos. Segundo, pon tus objetivos semanales, objetivos mensuales y máximo semestrales. Pero no te coloques objetivos a un año, a dos años, a cinco años, porque lo que tiende normalmente es a desenfocarte en tu negocio. Pero si tú colocas objetivos, ¿cuántos prospectos quieres tener la próxima semana? o ¿cuántos patrocinados quieres tener esta semana? Pues lo más probable es que se vaya a dar y tú te vayas a esforzar a tener esos resultados que tú te has propuesto. Pero si te colocas a un año, objetivos a un año, créeme que van a pasar, cuando vaya en el once mes, en el onceavo mes, lo más probable es que te hayas propuesto, no sé, cien prospectos para este año y solamente cuando vaya en el once, digas, pues pucha, solamente tengo dos patrocinados. Entonces, tiende a desenfocarse y entre más específicos sean tus objetivos, muchísimo mejor. No te hagas objetivos generales, no digas, quiero tener muchísimo dinero, no digas, quiero tener muchísimos prospectos, sino, quiero ganarme este mes cien, veinte mil dólares, cien mil dólares, un millón de dólares este año. Pero no te digas muchísimo dinero porque estás siendo muy general y de repente también para el todopoderoso, mucho dinero vaya a ser mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares. Entonces, tienes que ser específico, no seas, no te fijes objetivos tan generales. Tercero, ten objetivos espirituales, financieros y sociales. Si tú totalmente te colocas objetivos para tener dinero y no retribuyes nada de lo que vas a tener en tu negocio hacia la sociedad y hacia Dios, pues créeme que el mismo universo te va a volver lo mismo que tú le das a la sociedad. Si tú no le das nada, pues eso mismo vas a recibir. Entonces, tienes que tenerlo muy claro. Algo también muy, pero muy importante es que esos objetivos deben ser, bueno, ya te lo dije, específicos y no te vayas a alargar muchísimo y ser tan, esos objetivos tan, tan complicados, tan difíciles de cumplir. Si tú te colocas esos objetivos semanales, diarios, las cosas se van a dar. Pero si tú te colocas objetivos muy complicados, pues lo que va a suceder es que dentro de uno, o dos, tres meses te vayas a retirar porque diga, no, yo me estoy fijando aquí objetivos en mi negocio, pero no tengo resultados. Entonces, no va a servir de nada tampoco. Y algo que te quería dejar en este mensaje también es que la gente también tiende mucho a confundir los sueños con los objetivos. Los sueños no tienen límites. Sueñes lo que quieras, sueñes cuánto dinero vas a tener, sueñes qué auto, qué color, qué cosas debes tener, pero sea específico. Porque los objetivos son pequeños peldaños que te vas a dar para alcanzar esos objetivos. Imagínate tener usted una escalera en donde al final de la escalera tienen sus sueños y los peldaños de esa escalera van a ser los objetivos. A medida que tú vas avanzando, te vas acercando más a ese sueño que quieres lograr. El sueño no tiene límites, no te preocupes con cómo lograrlo, porque muchas veces también eso es lo que nos detiene en pensar en grande. Piensa en grande, eso no tiene límites. Los objetivos sí son un poco más específicos, un poco más a corto plazo que te van a ayudar a alcanzar esos sueños. Entonces, bueno, nada amigos, eso era todo el mensaje que querías dejarle el día de hoy. Espero verlos pronto en otro próximo video y recuerda que tienes que planificar para no improvisar. Entonces, lo dejo con esta hermosa vista desde Santa Marta, Colombia. Se despide de ti, Luis Enrique García. Chau, chau amigos.